Un hombre que llevaba a cabo labores de reciclaje en un barranco ubicado en la confluencia de las calles Canal y Lucero, en la colonia Jardines de los Belenes de Zapopan, llevó a cabo un macabro hallazgo, al localizar una mano en avanzado estado de putrefacción. El hallazgo generó movilización de policías y forenses en el lugar, quienes lograron extraer la extremidad. El reportante además indicó que había más restos óseos, aparentemente correspondientes al mismo cuerpo. Personal forense con ayuda de bomberos realiza la extracción de los restos. Trascendió que la mano contaba con un anillo, lo que hace sospechar a vecinos de la zona que podría tratarse de su familiar que había desaparecido hace varios días.